La moda es algo que a nosotras las mujeres nos encanta y que mejor si nos ayuda a lucir sexys Amigos de Tardes de Café, hoy me viene a una pasarela de lencería que no se pueden perder Me encuentro ya con uno de los diseñadores de esta increíble pasarela, ¿cuál es tu nombre? Ludwin Vidal Ludwin, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta del diseño? Híjole, el diseño la verdad es mi pasión, para mí es como una forma de expresarme ante el mundo Aparte de que te ayuda a explotar tu creatividad y te ayuda mucho en la personalidad Bueno, no es a mí Platícame un poquito sobre tu diseño en esta pasarela Bueno, el diseño que yo hice personal es el que voy a utilizar en la cuarta pasarela Como es la temática desde Los Ángeles, yo lo quise hacer más como un ángel caído Entonces tomé una de las tendencias que viene ahorita que es el fringe o los flecos Y pues hice una playera con flecos y con hombreras de plumas Entonces ese es el diseño que yo hice para esta pasarela ¿Tú eres de aquí de Celaya? Sí, sí, soy de aquí Oye, ¿y cómo esperas que tus diseños, tu moda, impacte en esta ciudad? Híjole, la verdad me gustaría como cambiar mucho Soy muy dramático, soy muy extrovertido en mis diseños Entonces sí, es muy difícil porque la mayoría de las personas no quiere salir de la zona de confort Entonces me gustaría mucho que con mi marca las personas se sientan seguras de poder experimentar De poder atreverse, de soltarse un poco más Y ya para finalizar, cinco tips de moda que nos puedas regalar a nuestras amigas de Tardes de Café Siempre usar faja, básico Es delgada, es llenita, tengas curvas, la faja siempre Tacones también ayuda muchísimo a la silueta El color negro, un vestido negro siempre es básico en el guardarropa Unos skinny jeans, es mentira de que eso es solo para las delgadas Las niñas llenitas también pueden usar los pantalones de tubo Y una chamarra de piel de una biker, también es un súper básico Pues muchísimas gracias amigos, vamos a disfrutar de esta increíble pasarela Y al puro estilo de las pasarelas de alta costura de Nueva York o de París Estos chicos nos demuestran que en Celaya hay mucho talento Yo soy Ana Gaitán y me despido